Música Música Iván Ferreiro, para la mayoría ex de los piratas, grupo que se disolvió hace una década. Ferreiro no estaba desencantado de la música, al contrario, siguió buscando su camino y con un aliado en la guitarra de su hermano Amaro y un lugar, el club El Ensanche de Vigo, pronto se corrió la voz y sus conciertos señalaron de público. En Segovia, sobre las tablas del Teatro Juan Bravo, los hermanos Ferreiro añoraban la ciudad. Hacía mucho que no veníamos por aquí, hacía un montón, ¿cuánto? Hace siete años a lo mejor. Muy mal, estamos enfadadísimos porque no nos hayan estrellado antes. Nuestra actitud va a ser bastante chunga para hablar de los conciertos. Bueno, vamos allá. Hay un ser inteligente y la parte más salvaje se murió. Por eso algunas veces, cuando nada te obedece, suelo resultar algo dañado. Sería distinto si nos fuéramos de aquí. Compra los billetes por allí y para mí, pero deja de soñar con los paraísos perdidos. Nunca fueron míos, nunca los tuvimos, solamente están en tu cabeza. Está de gira con su último trabajo, con canciones donde sigue cuidando hasta el extremo las letras. Confesiones de un artista de mierda. Él mismo, ante el público, le hace saber que sus temas beben de la tristeza al desamor y se confiesa con sus fans. Está claro, y me daréis la razón, que no ponéis nuestras canciones para ir de fiesta. No somos la teoría de la huerta de la canción, que conste que nosotros lo intentamos en todas ellas. Y hace ya unos seis meses que ya tuvimos una charla y nos dimos cuenta que no nos van a llamar de Disney, cosa que nos haríamos esa ilusión. Creo que somos hasta tristes para Tim Burton, o sea, es un desastre. Sea como sea, de entre todas las canciones hemos elegido tres que son las que hablan de lo peor. Y mira qué mierda en la lista. Atentos a sus letras y también a su puesta en escena. Sencilla, él y su teclado, su hermano y su guitarra. Así consigue centrar la atención y está considerado como uno de los mejores exponentes del panorama indie pop de nuestro país. Dártelo es mi privilegio, y como te lo doy, no te lo podré quitar. Mi corazón no es para siempre, a veces tienes que devolverlo. La noche es mágica también, no, y trágica. Me pasaba las horas acariciando mi herida. Se me iban los días. No me pidas que te espere, porque siempre que espero estoy persiguiendo. Yo intentabas cantar las estrellas, mientras tú te pintabas las uñas de los pies. La gira Turnedó de Iván Ferreiro ha calado los acústicos 2013 del Juan Bravo. Aunque no llego a sonar, y las palabras no surgieron en el viento. Y es verdad que una vez, yo también intenté conseguir lo que tuve y me encontré. Rodeado de gente que no conocía, y todos sabían mi nombre. Mi nombre es ese que tú me has dado, mi nombre es ese que llama por ti. Tu nombre es ese que guarda mil horas.